¡Gracias! ¿Cómo está el proceso? ¿Puedes prender el micrófono? ¿Sí? No me hagan... ¿Estás? ¿Sí? No me hagan preguntas simplemente por respeto y que están acá a esta hora. Le agradecemos a la gente y como entrenador del club, no haya el esfuerzo que todo el club, futbolistas, hicimos, le pido disculpas a la gente por no haberle podido regalar lo que con tanto esfuerzo intentamos darles. Aparte de eso, obviamente felicito al campeón, al independiente, que fue un digno campeón, recién ascendido y dio una muestra de que todo es posible. Nosotros no pudimos dar mis sentidas disculpas a la gente del Tigue. ¿Sí? Buenas noches, por eso. Gracias.